Música Aquí nos encontramos la comunidad de La Vestosa, Consejo Comunal del CIVAT con la entrega de las antenas y los codificadores Ajá, este como complemento de la entrega de los codificadores de los TDA como veníamos diciendo para seguir el legado de nuestro comandante Hugo Sáenz Frías que llega la comunicación a nuestro hogar y sigue el legado de nuestro presidente Nicolás Maduro y la comuna de Taroba Bueno, se está realizando la entrega de las antenas de los codificadores que salimos beneficiados por la comuna de Taroba Estamos muy contentos y felices porque la señal va a llegar más nítida ya que estamos en una zona que no llega casi la señal Bueno, esto ha llegado gracias al convenio que tiene la comuna Taroa con Can TV alegado que dejó el comandante Si ustedes tienen plata pues yo tengo orgullo Vamos a meternos pa' ver que es lo tuyo Saca tu doble seis y deja el murmullo Que soy chofer, que me faltan estudios Que soy sindicalista